Música Empezando por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, destacarles dos expedientes. Hemos aprobado un gasto de 1.600.000 euros para adaptar el servicio de estancias diurnas al modelo en mi casa en seis centros de personas mayores de Valladolid y Zamora, lo que supone un 8% más que el año pasado, el año anterior. Estos seis centros contarán con 134 plazas para aquellas personas que necesiten atención durante una parte del día, ofertarán también horarios flexibles y estarán adaptados al modelo de atención a las personas que estamos impulsando desde la Junta de Castilla y León en mi casa. El segundo expediente de Familia e Igualdad de Oportunidades es una inversión de algo más de 507.000 euros para la creación de dos unidades de convivencia en la residencia mixta para personas mayores de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Con esta actuación, el centro se adaptará también al modelo que les citaba, que les mencionaba anteriormente en mi casa. Cambiando de área de departamento y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, un expediente. Es una inversión cercana a los dos millones de euros, un millón novecientos setenta mil euros, para trabajos de tratamiento selvícola, preventivos de incendios forestales y de conservación de hábitats forestales. Estas actuaciones tienen como finalidad proteger y conservar la fauna y la flora, favoreciendo su adversidad, además de disminuir el riesgo en la propagación de incendios. Los trabajos se realizarán en las comarcas de Sierra de Ávila, en Ávila, montaña oriental y montaña occidental y oriental en León, y en las comarcas del Cerrato y Páramos de Valdavia, en Palencia. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de algo más de 462.000 euros, destinados a ampliar la plataforma de integración informática de la que dispone el SACIL, el Servicio Autonómico de Salud, para su proyecto de receta electrónica y a mejorar los actuales niveles de seguridad del parque de ordenadores personales de la Gerencia Regional de Salud. El segundo expediente de esta misma Consejería de Sanidad son dos subvenciones, el importe total de las dos, 37.200 euros, para las universidades de Salamanca y León, con el fin de apoyar la labor de investigación biomédica desarrollada por estas dos universidades. En concreto, este presupuesto se destinará al estudio de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y de la esclerosis múltiple. La Universidad de Salamanca recibirá 27.900 euros y la de León, la Universidad de León, 9.300 euros. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de la Presidencia, un expediente, es una subvención de 9.000 euros a la Asociación de Fiscales para ayudar a sufragar los gastos corrientes correspondientes derivados de su funcionamiento, especialmente del Congreso anual que celebrarán en el mes de octubre en Zamora. Ya para finalizar, cuatro expedientes de la Consejería de Cultura. El primero, hemos autorizado un gasto de 223.000 euros para financiar actividades de promoción turística, así como de coordinación y colaboración con los 81 centros de iniciativas turísticas de Castilla y León y la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas. El segundo, es un paquete de subvenciones por un importe de 101.000 euros a las cuatro universidades públicas de nuestra comunidad, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de Valladolid, a la Universidad Pontificia de Salamanca y a la IE Universidad para la celebración del Trofeo Rector en su edición de 2015. El tercero, de nuevo, es una subvención, 80.000 euros el importe a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez destinada a apoyar acciones para este año, para el año 2015. El objetivo de esta iniciativa es contribuir a la modernización y actualización de las industrias culturales y de las iniciativas que promueve e impulsan a nuestra comunidad como destino de las enseñanzas al español para extranjeros. Ya por último, el último expediente también de esta misma Consejería de Cultura y Turismo, hemos adecuado el bien de interés cultural denominado Hermita de San Pantaleón en Valle de Losa, en Burgos, en la categoría de monumento delimitando su entorno de protección. Y a partir de este momento, si les parece bien, quedo a su entera disposición para lo que me deseen formular. Si es que me quieren formular algo. Yo lo quería preguntar por las protestas que se están protagonizando por parte de la minería de Castilla y León. A partir de ahora quieren endurecerla. Es verdad que en campaña se están realizando muchísimos mensajes. El propio presidente anunció ese compromiso de cumplir el pago de las ayudas. De todas formas, ¿cómo ven ese malestar en el sector minero en donde las palabras que se están diciendo desde las administraciones no están teniendo un efecto para calmar los ánimos? Sí. Mire, yo creo que las cosas, vamos, creo, no estoy seguro que las cosas van a ir a mejor. Mire, mientras ayer queda día festivo en Valladolid, mientras el líder socialista parecía que se avergonzaba paseando solo por la zona de la minería, solo y a escondidas, seguramente sentiría vergüenza de lo que hizo el Partido Socialista cuando estaba en el gobierno con la minería, vamos, lo que no hizo. y más cuando tuvimos la presidencia europea, pues, insisto, ayer que era fiesta en Valladolid, los equipos del Ministerio de Industria y de la Consejería de Economía y Empleo estuvieron trabajando intensamente mejorando el proyecto de orden que es lo que están pidiendo los empresarios y los mineros de las cuencas, ¿no? Que ya de una vez para siempre, primero, que la orden recoja todo lo que se ha dicho y segundo, verla publicada en el boletín para que se empiece a mover, ¿no? Estuvieron trabajando y avanzando en la orden. Yo creo que la orden en este momento recoge prácticamente todo lo que se solicitaba por parte del sector y ya solo queda, entendemos, que el Ministerio convoque al sector, a los trabajadores y a los empresarios, les enseñe la orden tal y como ha quedado ya que, insisto, recoge prácticamente todo lo que pedía el sector, se publique y yo estoy convencido que en ese momento el sector volverá a la tranquilidad y sobre todo volverá a ver futuro. pero nosotros no hemos dejado de trabajar ni un minuto por adecuar esa orden a las necesidades del sector en Castilla y León. Es lo que hemos hecho, es lo que hemos seguido haciendo ayer que era fiesta y es lo que vamos a seguir haciendo pero yo creo que se ha avanzado mucho y esto va a favorecer que el sector se normalice. En ese trabajo que se hizo ayer por parte de la Junta se pidió que fueran 300.000 toneladas a mayores según el borrador eran pocos según los sindicatos ¿nos puede concretar un poco más? 600.000 toneladas 600.000 En torno a 600.000 toneladas no sé si al final quedarán 599.000 o 600.000 pero era lo que habíamos venido pidiendo el sector y la Junta Por eso la decía que creo que una vez que que ya es que hemos piense que hemos estado trabajando o piensen que hemos estado trabajando con tres borradores estamos en el tercer borrador el presidente el otro día anunciaba en un acto político de campaña que se había avanzado mucho pero que todavía había que que perfilar que matizar algunas cuestiones del borrador pues eso se ha hecho y estamos convencidos que con esto entendemos que el sector quedará bastante satisfecho y volverá a la normalidad en el sector minero como hemos hecho como hemos hecho de puente y de enlace entre el sector y el ministerio que la convoquen que den el visto bueno definitivo a la orden y una vez que se dé el visto bueno es mandarla al boletín eso se tarda 24 horas mandarla al BOE si es lo que pedían era que una vez publicada hubiera cierta celeridad para ponerla para aplicarla no sé si han hablado de eso con industria se dan plazos no no es que la celeridad tiene que aparecer en el momento que se publique no puede haber celeridad si no se publica claro que tiene que haber celeridad pero la primero el primer paso es que esté publicada en el boletín y a partir de ahí toda la celeridad del mundo claro pero hay un paso previo que es que ya se cierre la orden y se publique en el boletín y eso yo entiendo que va a ser ya y a partir de ahí lo que usted dice agilizarse todo aquello que recoge la orden más cuestiones mire primero respeto a todos los sectores cuando creen que por las razones que sean deben ir a la huelga pero hombre hay que aclarar alguna cosa yo creo que ahí los empresarios están siendo de la SITV poco claros muy poco claros nosotros tomamos la decisión lo recuerdan ustedes cuando después de analizar cómo estaba el asunto de la inspección de las inspecciones técnicas de vehículos en las distintas comunidades autónomas Castillo y León era la más cara con mucho con mucho destacábamos como la más cara y decidimos proceder a una reducción del contrato que tenían de un 20% ojo con eso seguían estando a mitad de la tabla no es que con eso sean ahora los más baratos están a mitad de la tabla parece que los empresarios han querido repercutir esa reducción en los trabajadores yo creo que los empresarios no están actuando de modo claro en este asunto nosotros hemos hecho lo que nos comprometimos a hacer porque no era lógico no parecía justo que pasar la ITV en Castillo y León fuese mucho más caro que pasarla en cualquier comunidad vecina o no vecina nosotros velamos por el interés general que son todos los ciudadanos a la hora de pasar la ITV bueno lo que no parece muy adecuado es que los empresarios quieran repercutir ahora en los trabajadores del sector esa reducción del 20% si no se interpretan esas nuevas condiciones que quieren imponer a los trabajadores como una especie de chantaje puede ser a la Junta para que no se si dé marcha atrás en algo a esa modificación que se hizo de la CON no nos sentimos chantajeados para nada yo no sé como lo puede interpretar alguien nosotros no nos sentimos para nada chantajeados nosotros tomamos una decisión lo recuerdan ustedes y lo anunciamos en esta mesa porque esas cosas sí que se pueden anunciar en esta mesa tomamos la decisión de reducir un 20% y se hizo y bueno pues que los empresarios repercuten intentan repercutirlo en los empleados de las ITV pero insisto con esa reducción la ITV en Castileón ha quedado en el plano medio de la tabla que nadie piense que con esa reducción ahora somos los más baratos de España no, no, no ha quedado en el plano medio como en otras comunidades pero no, no nosotros no nos sentimos chantajeados Ayer salieron otra de los padres de la cisterniga y de Arroyo para solicitar a la Junta el instituto la Junta mantiene su postura reiterada por el consejero de Educación de que no es el momento de hablar de institutos en esas dos localidades Bueno vamos a ver usted sabe todo lo que ha habido con el instituto de la cisterniga es cierto que yo creo que en algún momento incluso se llegó no recuerdo si hace cuatro años cinco años se llegó a plantear la posibilidad de hacerle frente en aquellos presupuestos en ese momento es cuando entramos en lo más profundo de la crisis luego vino la segunda recesión con lo cual profundizamos más en la crisis y no era el momento de hacer nuevas inversiones así de sencillo y se explicó y bueno se entendió hubo gente que lo entendió y gente que no lo entendió y que no lo admitió nosotros estamos dispuestos como es lógico ahora que de nuevo empieza está creciendo el país y está creciendo la comunidad autónoma y lógicamente eso va a traer un crecimiento presupuestario estamos dispuestos a revisar la necesidad de poner en marcha el famoso instituto de la cisterniga pero mire lo mismo que decía antes de los trabajadores que parece que van a la huelga o que van a ir a la huelga mañana los trabajadores de las instituciones lo mismo digo mire respeto absoluto a las manifestaciones que tuvieron ayer unos cientos de ciudadanos que viven en la cisterniga ¿y sobre el de Arroyo? no mire el de Arroyo no hablamos del de la cisterniga el de Arroyo no el de Arroyo creemos que están perfectamente atendidos y así lo dicen los propios chavales que van al instituto que está perfectamente atendido creo que es el de Parquesol si no recuerdo mal pero vamos si lo he dicho mal seguro que llama la educación y se lo dice mejor más cuestiones había previsto hay una reunión entre las empresas forestales con el director de medio natural con Arranc para analizar todo el tema de las cantidades que se adeudaban a estas empresas no sé si hay alguna resolución mañana creo que es mañana hay una reunión con las empresas forestales y ya les digo que vamos a hacer frente inmediatamente a los pagos que adeudábamos a las empresas forestales tenemos bueno tiene parte de mi equipo de medio ambiente una reunión con las empresas ya nos va a liberar una cantidad importante la Consejería de Hacienda creo que son cinco millones de euros para hacer pago a esas deudas que teníamos con las empresas mañana es la reunión si es el total de lo que teníamos pendiente la Consejería pero si si es el jueves no no es hoy claro está es hoy perdón perdón sobre todo para los los las radios y la televisión es hoy en este momento la reunión perdón 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 estaba yo no sé por qué estaba pensando es el jueves es hoy el jueves el día de la fiesta de ayer nos altera todos un poco si si es hoy no no vamos a ver hoy es la reunión es que su compañera me preguntaba y tenía razón es hoy la reunión el jueves era la reunión y es hoy jueves es hoy la reunión con las empresas y hoy les vamos a anunciar ya se lo estoy anunciando a través de ustedes que vamos a hacer inmediatamente frente a las deudas al pago de las deudas que teníamos para eso ayer mismo a pesar de ser fiesta la consejera de Hacienda nos liberaba nos iba a liberar nos libera 5 millones de euros para hacer frente a esas deudas sí buenos días no sé si la inversión que ha anunciado de 460.000 euros para mejorar la seguridad en la red SACIL tiene algo que ver con los problemas que genera el programa Medora o no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero afortunadamente bueno lo primero que la tengo que decir a ustedes y seguro que sus compañeros me lo permiten es felicitarla por el premio que ha recibido hace 48 horas seguro que me lo permiten es que como la veo tampoco por aquí seguro que me lo permiten no tiene nada que ver afortunadamente el programa Medora tuvo aquella crisis y está funcionando adecuadamente saben ustedes que hemos encargado una auditoría a dos importantes empresas y están trabajando para buscar la mejor solución para el programa a los demás Música y Gracias por ver el video.